Un profesor rapero y que está vestido de más... Ahí está la indumentaria, mira así, está bonito. Ahí te canta Wee Wee Radio, escuchemos. Ahí está, qué buen ritmo. Profesor, lo saludamos con el ritmo que nos quedábamos, Julio, con el saludo. Profesor, ¿cómo estás? Bienvenido a Matinal, profesor. Profesor, ¿qué tal? Un rap, por favor, un rap, profesor. ¿Cómo estás? Bienvenido a la edición Matinal. ¿Lo escuchamos, profesor? ¿Nos escucha bien? Sí, arranca, sí, arranca. Muy buenos días y muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Igualmente agradecido siempre a todos mis alumnos por todo el cariño y el apoyo, puesto que sin ellos no sería posible mostrar al mundo y decirles que la educación es parte fundamental de una sociedad y que la única manera en la cual podemos desarrollar, sacar adelante a nuestro país es enseñando e inspirando a muchas generaciones, como lo vengo realizando a través de muchos años. Y esta vez caracterizado del señor de Cipán. El señor de Cipán, ustedes del Cusco, las aulas cusqueñas gozan, se deleitan con su arte porque enseña historia rapeando. ¿Puede hacer una breve significación de cómo enseña con el rap? Que no sé que ustedes, este, está para la batalla de los gallos, el Red Bull. A ver, claro, el día de hoy, por ejemplo, nos encontramos en este momento con mis alumnos, vamos a hacer las clases de Paca y Casa, Chivateros, cómo podemos aprender a nuestros primeros pobladores del Perú. A ver, chicos, lo vamos a hacer en tres, dos, uno, va. ¡Paca y Casa, Chivateros, 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 ¿Qué tal éxito, profesor? Dígale al Perú su nombre. Soy el profesor Juan Eberkispe Aguilar, me pueden visitar en TikTok, estoy como profe histórico, si quieren ver nuestras clases, día a día ponemos contenidos y demás. Y decirles a todos los maestros, alumnos y a todo el Perú que amemos nuestra educación, jóvenes, a estudiar, a inspirar a muchas generaciones, porque hoy estoy seguro que si tenemos una buena educación vamos a sacar adelante a nuestro país. Y como diría con mis alumnos, estimados amigos y amigas, estoy aquí para poder servirles a todos ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad y a seguir adelante. El Perú es más grande que sus problemas y estoy seguro que todos vamos a salir adelante y enrumbar a nuestro país con buenos deseos. Muchas gracias. Gracias a usted por además utilizar la creatividad, recurrir a nuestra historia para seguir enseñando de esta manera tan didáctica. Muchísimas gracias, profesor, y ha dicho algo muy cierto. La educación nos va a ayudar definitivamente a salir adelante. Es que importante, ¿sabes qué cosa? Que un educador se compenetre, se tenga ese compromiso con sus alumnos y haga esto y los involucre, ¿no? Con el tema de... ¿Te gustaría? A mí me hubiese gustado tener un docente así en las aulas. Lógico, esperaría sus clases a cada momento, profesor, para cerrar, porque ya cerramos también de esta manera matinal. Por favor, otra de las canciones que les enseña a sus alumnos. ¡A el que te enseña de verdad! ¡A el que te enseña de verdad! ¡A el que te enseña de verdad con locura y humildad! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Has dicho! ¡A el que te enseña de verdad con locura y humildad! ¡Qué lindo!